GENERACIÓN ACTUAL 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 Y PODEMOS FABRICAR UNA BOMBA DE ESTAS DE CHO VAMOS A FABRICAR UNA AHÍ ESTÁ Y... Y... Y MEJORA DE COMBATE TAMBIÉN PERO AHORA NO TENEMOS VAMOS A FABRICAR OTRA AHÍ ESTAMOS CZOM A MONGER AGOTIÓN dando Vamos a ver aquí si viene este hombre, a ver si se acerca. Oh, perfecto. Cogemos todo esto. Hostia, pero ese es un gordaco de la leche, tío. Hostia. Es un gordaco, eh. No sé si lo suyo es esto. Vamos, ¿tiremos ahí la botella o qué? ¿Esto ves? Vale. Vamos a ver qué hacemos con este tipo, porque no me huele nada bien este hombre. Vamos a ver. 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 intentamos cargar con una bomba de estas ¿por qué no se ha quitado la bomba? no entiendo nada no entiendo nada no entiendo nada no entiendo nada jodid ¡Suscríbete al canal! 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 esta habilidad está bastante bien maestro de la daga dice, es una daga para salvarte cuando te agarra un chasqueador voy a mejorar esta y vamos a poner por ejemplo también distancia no escucha, grecia de curación vamos a meter esto también perfecto y aquí parece que habrá que tirar, a ver, por aquí quizá aquí tenemos cajones está vacío otra vez esto aquí también hay y las pastillas precisamente aquí hay una nota recorte periódico, ampliar y leer puf, fíjate, dice con el otro informe de la OMS se estima que un 60% de la población mundial está muerta o infectada por la pandemia del ICC puf, está esto chungo la cosa se puso se puso fatal bueno vamos a ver aquí que hay un segundo, me está sonando el teléfono cambio de compañía telefónica no me interesa gracias vamos a ver bueno, por aquí no hay mucho más parece vamos a ver por aquí y ahora por aquí es cierto que seguimos a caballo esto hay que activarlo parece que directamente aquí está qué me han querido decir con eso bueno, el cable está cortado hay que arrancar esto como siempre perfecto esos chasqueadores ¿crees que fueron luciérnagas? bueno, vamos a mandar aquí saludos vamos a aprovechar mandamos saludos mandamos saludos vamos a ver nos habíamos quedado por cada pelitos vale, pues le mandamos un saludo a alfabicapistis a David Peguero a Job Salomón también a a papiroge a papiroge xp estoy riendo porque le doy un comentario al cr2308 que dice parezco el cordobés con el cuchillo del jamón también le mandamos un saludo a carolina g le doy un saludo a lémur de cola anillada iber14 martin rock y brother games 24 así que un abrazo muy grande para todos los que habéis comentado seguiremos un poquito vamos a ver por aquí parece que debe ser ¿no? no sé por ahí está cerrado y por aquí ahí está bien bueno, este es el edificio famoso al que había que ir ¿no? este de aquí ¿será por aquí? vamos a ver ¿por dónde se entra este sitio? no sé si tenemos que ir por aquí ¿por dónde se entra este sitio? ¿estabais casados? un tiempo ¿qué ha pasado? vale ¿demasiado? demasiado ¿qué? sí, por ahí parece que habrá que ir ahí se puede venir o no ¿qué ha pasado? 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 ¿Aquí se puede entrar? No. ¿Aquí se puede venir? No. Bueno, pues entonces habrá que tirar. La única alternativa yo creo que hay es acercar al caballo, quizá, ¿no? Supongo, ¿eh? Supongo. Tener el carro al caballo y saltar, porque otra... La opción no veo yo, ¿eh? Atrás. No, ahí no llegamos. Bueno, de todas maneras, como ya estamos aquí en el edificio, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Vamos a dejar aquí el capítulo. En el próximo capítulo ya entraremos de lleno en este edificio, que se supone que tenemos que entrar por ahí, por ese agujero, ¿vale? Así que ya buscaré yo por aquí algún lugar, alguna manera de entrar. Y nada, pues el martes que viene seguimos con la serie de Last of Us, ¿vale? Mañana tendremos Día Nintendo, el Juego de Resident Evil, el viernes NBA, tenemos ahí la semana bien cargada, ¿vale? Así que lo dicho, seguimos la semana que viene el martes con este episodio de Last of Us, con el 22 ya, que ya va la cosa bien avanzada. Venga, un abrazo. Hasta luego.